Hola, hola ardillas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de esta semana. Vamos a hablar de los temas que pasaron en estos días. ¿Cómo que se han terminado relaciones? ¿Han habido como besitos ahí prohibidos? Ya les voy a contar. Vamos a empezar con Nicole García de que está paseando por las Europas y se encontró literal con la familia de Fede. Ella ha de entender que la quieren mucho y que pues querían que sean familia en verdad, o sea, querían que se casen. Como estaban bromeando con el tema y que ya no iba a pasar, el Fede le puso, nunca digas nunca, o sea, puede ser que el Matrix siga. No contento con eso, también le hizo un dúo a este video de su madre con la Nicole. Y le dijo que calma niña, que estamos a tiempo. Ahí le criticaron por su cintura esa legna que le dijeron, oye, mana, no tiene cintura después que se había operado y la gente como que, ¿qué? A disculpar, pero yo cintura sí le veo, la verdad. La compararon con Ayan Fair. Diciendo que no exagero como Fernanda. Y ella le pone, no, yo pienso que Fer quedó preciosa. Y les cayó la boca. Porque ella misma dijo que no se quería pelear ni nada de tener controversia con Ayan Fair, ¿recuerdan? A Daniel Fraga le preguntaron si extraña a Katia y él dijo que sí, manos, así como lo oyen. ¿Se volverán a ver? Es la pregunta. Pasando con It's Mitch, nos cuenta de que ella estudió en la misma escuela donde su mamá vendía cositas en la calle. Nosotros así, porque nosotros éramos las que vendíamos ahí. Bueno, habían varios, pero lo que vendíamos nosotros, para que se les antoje, vendíamos hielitos y también vendíamos churros locos. Churros locos, tostilocos, gomitas. O sea, mi mamá se llevaba literal una mesita. Una mesita así. Bien grandota. Y yo le ayudaba en la salida, siempre. Lo cuenta como una experiencia de vida para que sepan que todo se puede cumplir y que sigan luchando por sus sueños. Pasando con Augusto y Nicky Nicole. Hicieron muchas cosas estos días. Se fueron de viaje, se tomaron fotos, el Augusto se cambió de look. A sus fans les gustó el nuevo look de Augusto. Igual también hicieron un edit donde Dome colocaba que le caía bien Nicole. Y pues la gente, o sea, los fans quieren que se vuelvan a ver. Todo iba bien hasta que a Nicole se le ocurre hacer el video de Anita. El pasito de Anita ese de abajo. Que pues ella misma se dio cuenta que no le salió bien y se empezó a reír. Hasta ahí todo bien. Pero llegaron los comentarios, ya saben. Que los pasos no eran así, que no le salía. Que se veían las extensiones en el cabello. Así que la Nicole no optó por borrar el video. Bueno, ¿qué iba a hacer? Iba a borrar el video. Todos los comentarios literal eran negativos. Probablemente no le quedó de otra. Pasando con Anne Fair. Ella sabe qué pasó con Anne Fair. Estuvo ahí en besos cariñosos con el Nils. Buen gusto tiene la Fair, ¿no? La verdad que sí, está bonito la gente que está con la Fair. Y Nils no es la excepción. Pues ahí están, ya saben, ustedes están viendo. No, yo qué puedo decir de estas imágenes si se están mostrando ahí. Me gusta como que se ríen ellos dos. Así como dicen, no, sabemos lo que estamos haciendo, manos. La Fair dijo que ya no iba a salir con gente que la grabe cuando estaba en estado de ebriedad. Por los amigos de Nils que estuvieron ellos, los que grabaron. Igual se empezaron a crear historias en la cabeza de que probablemente puede ser su nuevo novio. Y qué nuevo novio ni qué nuevo novio. Que la Fair aclaró bastante este tema con un tuit. No se ilusionen, solo fue un beso de fiesta. Ni que me fuera a casar con él. Luego suponen que mi fandom es el intenso. Lo decía porque ahora el hate le está cayendo a ella por parte del fandom de Nils. Según lo que se entiende acá en lo que dice. También unas cuantas cosas, ¿no? Esta chica pone, Nils debería ir a la cárcel. De que por qué entra a la discoteca si es menor. Y Fernanda le responde. ¿Quién lo está atacando? Son sus fans las que me amenazan a mí. Gracias Nils por él gratis y por el besote. Además mostró unos chats donde la amenazaban literal que le iban a corruptar la cabeza. Si no, dejaba a Nils. Y Nils decía, no, ya sea que no les haya gustado lo que pasó o no. Pedirles a todos que dejen de arrojar odio a Ian Fair. No julguen situaciones de las que no saben nada. Por favor, respeta eso. Más amor, menos odio, ya saben. Así defendía a Nils a Fair. Está soltera. ¿Y el novio? No hay novio. No existe. La Ian Fair está soltera. Ok, muy bien. Y es disponible. El que sí colocó un tuit así como que se enamoró de nuevo fue Max. Sentirá algo, alguien que no lo nota. Esto no poder demostrárselo. ¿Será para Fer o llega a encontrar otra persona? ¿Cómo es la cosa, amigo? Con el que lo van a relacionar nuevamente al parecer es con Steve ya que están allá en Barcelona los dos. Y además él hizo como unas declaraciones de que sí quedó algo entre ellos. ¿Va a pasar algo y qué con esa chica? Porque yo sé que esa chica vino aquí. ¿Pasó en qué sentido? En cualquier sentido. ¿Qué pasó con esa chica? Llegó a haber feeling. Llegó a haber un lenguetazo. Llegó a haber... No me acuerdo que fuisteis a París. París no es un lugar donde vayas... Claro, no, hombre. Tan tranquilo. Llegó a una mujer a París y es para hacer algo, ¿no? A ver, nosotros en sí hablábamos desde hace un mes o algo así desde antes. Y bueno, pues ella vino pa' aquí, pa' España. ¿Pero había feeling? ¿Os gustabais? A ver, pues así es algo grande. A ver, a ver. Pero había atracción. Había feeling. Y ella vino pa' aquí, no sé qué, y ya. 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 Y nada. Y estuvimos los días estos aquí, pero al final del cabo, pues como que no conjugó tanto las cosas en París. Y no. Y se dejaron de lado. Y se dejó de lado. ¿Se hizo en contacto? No. O sea, no hablamos. No, no hay contacto con ella. Pasamos a la sección que la voy a extrañar con el Roch Contreras y con Sabrina de que, bueno, ellos están muy bien en su relación, menos la verdad que sí, se están llevando bien y lo están moviendo todos. Así que la gente ya empezó a apoyar a Sabrina que llegó al millón de seguidores. Obvio, otros dicen que no, que fue gracias a Rod porque ella tenía como 20 mil nada más de seguidores cuando conoció a Rod. Sea como sea, llegó al millón. Preguntaron a Caro por qué ella se andaba besando con Rod si no eran nada y ella contestó. Era una broma. Bueno, no, era una broma. Oye, pues qué broma, ¿qué pide esa broma? Porque era como una locura, una de las bienes que nosotros decían pedir a ver, no, pero espero que sí, creemos que eso se volvara de las malas, pero sí, espero que sí. Además por un TikTok pensaron que Caro seguía soltera y no dijo que es todo bien con César. Pusen en el anterior video todo bien, manos. Pasando con Dome le pusieron una música así de boda y el Deco le decía, oiga, le decía ahí práctica, práctica. El Deco está yendo en serio todo así para adelante. Y pues la Dome a su estilo lo cambió a reggaeton y se puso a perrear en la oda. Queremos ver eso, mana. Felicitar a Dome que llegó a los 50 millones. 50 millones, hermano, es un montón, manos. Pasando a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé qué pasó con la pareja del año. Estoy a punto de darme un tiro. Me ponen nuestra pareja favorita, pero nuestra pareja favorita parece que se pelearon, que se mandaron tweets. Lo acaba, mejorar y hacer las cosas bien, reparar lo dañado. Y Vale decía, no importa lo mucho que me entregué, lo mucho que amé, lo mucho que confíe, cuide. Siempre termino traicionada, ¿qué? Supongo que estoy aprendiendo que mi felicidad es lo primero y todo el mundo, ¿qué? Con esto nos dejó así en shock. Se dejaron de seguir, entonces como que, bueno, primero Orson, ¿no? Y Vale ya no tarda. Los tweets que dice que se borraron, donde ella pone que necesidad de mentir. Güey, ¿qué? Anterior de que yo había comentado en los otros tweets. Y acá le ponen pues que el Orson estaba tranquilito en su casa, mientras ella estaba de fiesta con unos amigos. Que tal vez por eso se enojaron y se pelearon, pero no creo, o sea, ¿ustedes creen que fue por eso? Manos, las parejas del año se acabó, se acabó y yo quedé así, con la boca abierta. ¿Cómo que se acabó? ¿Qué? Me voy a llorar. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias a la gente que me comenta siempre y está aquí viendo los videos. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Seguimos la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Vamos a contar lo que ha pasado en estos días. Me he perdido, me he perdido un poquito nada más porque ustedes saben que estoy en busca de un lugar donde estar. Ya estoy, pero estoy acomodándome. Ustedes saben cómo es todo esto, Manos. Pero yo entro a TikTok y me sorprendo con cada cosa que pasa que no puedo dejar de comentarlo. Vamos a empezar porque aquí el ex de la melipanda salió con una chica. Así solamente se le vio el cabello de la persona, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, a mí no me engañas, Manos, esa es la melipanda. Incluso la melipanda comentó en ese video, por eso era como que si es ella y está jugando con nosotros o algo así, pensábamos.